Tenemos a nivel cultural también lo que es la guelaguetza. La guelaguetza se traduce en los bailes y regiones de las ocho regiones del estado de Oaxaca. Allá por 1932 se originó lo que hoy se conoce como la guelaguetza, donde en los archivos históricos del estado de Oaxaca aparece por primera vez el nombre, donde se integraron todos los bailables y zonas de estas ocho regiones en un bailable común, denominado la guelaguetza. Y para aquellos de ustedes que no saben qué significa guelaguetza, guelaguetza es cooperación, entrega, altruismo. Entonces, eso es lo que venimos a traerles aquí a ustedes y a los poblanos. Esa alegría y esa representatividad del estado de Oaxaca a través de sus bailables. Gracias. Gracias.